El Consejo de Ministros 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 Eso lo hemos eliminado y aquellos transportistas, aquellas personas, por eso tenemos gente que tenía 50, 60, 100 multas de tránsito, porque cada multa se iba al Poder Judicial. Ahora, yendo al tema de hoy, la censura que fue rechazada la canciller, la ministra Eda Rivas, ¿qué conclusiones sacar tras esta votación, tras la ida de ella al Congreso y el debate que hemos todos visto bastante intenso? ¿Fue un error de comunicación? ¿Se debe entonces plantear finalmente el cambio, una modificación constitucional en lo que a viajes presidenciales se refiere? ¿Contarían con los votos para hacer una modificación así? Mire, yo no sé si es un tema de modificación constitucional, pero sí creo que se requiere una normativa mucho más precisa para mejorar este proceso de autorización del Congreso. Yo creo que finalmente el día de hoy hemos visto un procedimiento parlamentario donde hemos tenido lastimosamente un debate muy subido de tono. Creo que la gente no está contenta con lo que ha pasado hoy día en el Congreso y creo que poco ayuda a la legitimidad constitucional que estemos en un debate que al final ha sido bastante estéril, no ha producido nada positivo y que por el contrario finalmente hemos estado invirtiendo mucho tiempo en este asunto. Y creo que tenemos que pensar en los temas positivos y digamos que generen la solución a los problemas del país. Lo que pasa es que en este tema también para los adversarios del gobierno lo que sucede es que también ha habido un costo político para el gobierno porque han necesitado contar con los votos de Perú posible, un aliado en problemas. ¿Cuál es el costo, cree usted, político que tiene el gobierno a la hora de haber necesitado esos votos? Yo creo que acá el problema es la gobernabilidad del país y iba a ser una señal muy mala para la comunidad internacional el hecho de que nuestra canciller sea censurada. Y creo que ese es el punto en donde la oposición que ha buscado la interpelación y luego la censura no ha tenido la medición adecuada de los efectos que esto podía tener para el país. Y Perú posible más allá de alianzas que en realidad no existen porque Perú posible lo que tiene con el país es un compromiso por la gobernabilidad sin nada a cambio, como ellos mismos lo señalan, lo que plantea es la importancia de que el país esté en un escenario de tranquilidad donde la política exterior que el presidente de la república de manera acertada conduce de acuerdo a la constitución es un elemento que tiene que aglutinarnos y no generar este tipo de distorsiones.